Que la Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, les bendiga en esta maratón, en esta misión del deporte y en su vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 Como se fueron, están llegando por un lugar muy bien. ¡Buen trabajo! Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¡Los todos bienvenidos! ¡El centro de la ciudad se está... ¡Muchas felicidades! ¡Vamos, vamos, vamos! ...llegando la meta también por la paz de la parte del índice de la tercera edición de Gampai. Allá te espero dar la medalla por haber logrado esta competición. Pues sí, muchas felicidades. Ha sido un excelente lugar de la 12.000 hogares de la 12K. Muchas felicidades al disfrutar del sabor de la victoria. Con la 12K. ¡Buen trabajo! 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 Ya estuve participando, esta es la tercera versión que participo. Es muy hermoso, me gusta venir aquí a competir. Y muy linda la organización también. Les digo que sigan en este paso. El deporte es muy lindo para todos los jóvenes que no vayan por mal camino. Es mejor participar en un deporte al dar por malos pasos. Y también a toda la gente que acá participa, es muy linda que sigan viniendo todas las veces que hay. Bien interesante, primeramente, saludar a todas las comunidades de San José. Es la primera vez que yo participo en esta actividad deportiva, pero me pareció muy interesante, muy bonito el panorama, la vegetación. Y invito a todos los que no han podido participar en este año, al año seguramente van a estar presentes. Una experiencia inolvidable, muy hermosa, aunque uno corriendo no contempla, pero es muy hermoso y lo pudimos lograr. Excelente, porque así a la juventud la incentiva a cosas buenas para los jóvenes, sobre todo. Muchas gracias por venir a participar en esta carrera de ECO RUN y agradecer a los organizadores que siempre nos están apoyando con esta carrera. Así podemos mejorar nuestros rendimientos. Es la primera vez que participo en esta ECO RUN y espero que no sea la última que las fuerzas me alcancen para volver al próximo año. Gracias a todos los organizadores por esta maravillosa mañana que hemos tenido. Gracias. ¡Felicidades! Bueno, primero para agradecer a todos los participantes de esta tercera versión del ECO RUN aquí en San José. De manera especial a los organizadores y a un aliado que desde hace ya más de 12 años nos acompaña en la gestión municipal, que es precisamente CEPAD, Rubens Barberí, todo el equipo, junto a Carlos Hugo Molina, Rudy Cuellar. Así que un aplauso por favor para CEPAD, grandes aliados nuestros, a todos los que han colaborado con esta actividad también, gracias. Creo que esta es la forma de seguir promoviendo por un lado la actividad deportiva que es parte de la salud, que es parte también de la formación integral de las personas, pero aquí lo hemos casado con una actividad que también promueve la parte turística del municipio de San José de Chiquito. En otros términos, lo que hoy ya se llama el deporte turístico o el turismo deportivo. De esa manera también logramos otra faceta para mostrar de San José de Chiquito. Y en esta versión especial, gracias a la iniciativa de CEPAD y de mucha gente que está colaborando, incorporamos justamente un proyecto de reforestación, producto de lo que ha ocurrido hace algunos meses atrás y que ustedes conocen. Nuestra región chiquitana fue devastada por un incendio forestal sin precedentes. Más de 5 millones de hectáreas fueron calcinadas. Y en el municipio de San José de Chiquito, solo en el municipio, 236 mil hectáreas. Entonces hoy, como una muestra de compromiso que tenemos todos los cruceños y bolivianos con esta nuestra chiquitanía, con esta parte de la Amazonía boliviana, pues vamos a cumplir con el plantado de mil plantines de diferentes especies para que sea parte de este proceso de recuperación y de reforestación del bosque seco chiquitano. Muchas gracias a todos los que lo hacen posible y especialmente a nuestros competidores que han llegado hasta San José, cuna de la cruceñidad, a ser parte de esta competencia y parte del relanzamiento turístico de San José de Chiquito. Muchas gracias. Nosotros, como Cervecería Unión y Cervecería Boliviana Potosí, pensamos en los daños que han causado estos incendios. Y es por tal razón que este pequeño granito de arena que hacemos es para incentivar igualmente a otras empresas, a todas las personas en sí, a aportar su granito de arena para que podamos reforestar nuevamente nuestra chiquitanía. Potosí y Maldita se animó y esperemos que ustedes también. Muchas gracias. 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 Gracias.